Estos son algunos registros fotográficos de Cristian Molina Pacheco, más conocido como Pichi en el entorno deportivo. El joven ocañero hace parte de la Copa Águila del Club Real San Andrés, que anteriormente se conocía como Real Santander y que tiene su sede en Bucaramanga. Lleva mes y medio haciendo pretemporada para enfrentar el segundo semestre a partir del 21 de julio, iniciando con Universitario de Popayán. A Cristian Molina Pacheco aún le faltan dos años de contrato con Real San Andrés, donde espera seguir mostrando sus capacidades y se le abran las puertas de otros clubes profesionales de más trayectoria en el fútbol colombiano. Ya son más de 20 partidos en la Copa Águila, que suma el deportista ocañero, de quien esperamos se le cumplan todos los anhelos en esta difícil profesión.